Amigos, tenemos la Universidad, nos encontramos con el gran actor Te puedes presentar para nuestro público porque tus lentes no te dejan ver Me llamo Cuno Becker, traje una... estamos en el autógrafo de Manuel Rodriguez Este... promoviendo una película que se llama Máñez de los Últimos Bravos Es una película que se estrena este 18 de julio en la sala de cine Es un thriller resuspenso, es una película que ha resultado ser muy divertida para la gente Estamos conociendo el que les esté gustando, hemos ido a varios festivales Y ahora estamos aquí en el autógrafo, vamos viendo la película de una forma muy divertida Con un coche, con un coche a otro lado, con el poster de la película, con la fecha de estreno Y pues nada, estamos contentos ¿Cómo participas en la película? Eh... yo soy uno de los actores de la peli y tuve la suerte de dirigirla y escribirla Y bueno, esa es mi participación de la película ¿Cómo te sientes estando en un automóvil después de haber estado en una cancha de fútbol? Mira, me siento muy contento de haber estado en la película Es la primera vez que tengo la oportunidad de dirigirse y lo sé mucho Y después de haber estado en una cancha de fútbol, bueno, pues... Lo que uno gusta en la película es estar con las distintas, entonces está muy diferente Y me parece que a mi le va a gustar a la película ¿Cómo te pueden localizar en las redes sociales? Eh... mi Twitter es 1BP, B de bueno, B de Paco Ahí te ponemos información de la peli todos los días Y nos ponemos en una postura de dispositivas del rodaje y... Y entonces tienen que ver con la peli están ahí, fíjate, ¿no? ¿Qué le puede decir a la gente de máxima velocidad ahora que cumplimos 11 años? Pues felicitarlos, eh... agradecerles este tiempo para... para hacer la entrevista y hablar de la película Panic Mucho bravo y pues felicitarlos mucho por tu décimo primero aniversario Nosotros vivimos a máxima velocidad ¿Tú cómo vives? Pues yo trato de disfrutar cada paso y de vivir día a día y de vivir en el presente Por supuesto me gusta también a velocidad por eso esta película tiene que ver con adrenalina y con mantener a la audiencia al filo de la butaca una película para que se van a mantener muy interesante ¿Puedes decirnos a algunas personas que trabajan contigo en la película? Uno de los actores se llama Raúl Méndez que es el que hace el personaje de Agustín que es el que llamó la película Otro se llama por último un mensaje a la gente de Oaxaca nada un saludo enorme a la gente de Oaxaca ese increíble estado agradecerles el espacio invitarlos a tener a Félix Pánico 5 Bravo este 18 de julio en la sala de cine y bueno pues perdón, se me cayó la entrevista y bueno, felicitarlos a ustedes por el programa por su primer aniversario y evitarlos una vez más que vean Pánico 5 Bravo este 18 de julio Muchas gracias